Elegí la Universidad Bío Bío para estudiar fundamentalmente por las excelentes referencias que tenía y sinceramente siento que fue una de las decisiones más importantes que he tenido en mi vida y que me colaboró absolutamente para desarrollarme como yo quería en mi vida profesional. Lo que más recuerdo de la Universidad Bío Bío está asociado a la vida estudiantil en general se forman con una conciencia social y una estrategia que te permite desarrollarte y tener un excelente vínculo con tus padres posteriormente, en mi caso con mis alumnos. Acá en el Trinity College trabajan cuatro profesionales egresados de la Universidad Bío Bío. Tres profesores que les hablan lenguaje, dos profesores de historia y un egresado de ingeniero de ejecución en administración de empresas. Mi nombre es Carla Plasencia Canales, trabajo hace cinco años acá en el Trinity College, ejerzo como profesora de lenguaje y además soy jefe del departamento de lenguaje y comunicación acá en el colegio aportando, digamos, cotidianamente con la formación de niños y jóvenes específicamente en el gusto y el interés por la lectura. Al igual que yo, cientos de profesionales estamos marcando la diferencia en todo Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!